Ya están en marcha las obras de mejora en la Plaza del Auditorio, algo más de 110.000 euros de inversión para humanizar una plaza construida en los años 80 y enclavada en el Centro Comercial de San Juan de Aznalfarache. Bien, comenzamos la reforma de la Plaza del Auditorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta plaza? Vamos a modificarla casi entera, vamos a humanizarla para que la plaza sea utilizada, para que tenga vida, para que tenga sombra. Cambiaremos los bancos, le pondremos arboleda, cambiaremos los juegos infantiles. Esta plaza tendrá una inversión de más de 100.000 euros y será terminada aproximadamente a finales de septiembre. Poco a poco renovaremos todas las plazas vecinos. Paciencia, que todo llegará, pero quedará preciosa. Los trabajos se han iniciado con el desmontaje de las zonas de juegos infantiles, que será uno de los elementos que se va a renovar en esta ecuación. Además, se instalará un gran toldo para dar sombra junto a la zona infantil. También se mejorarán los espacios de sombra con la construcción de tres grandes parterres en los que se plantarán árboles y que estarán rodeados por un banco de obra que servirá de asiento a las personas que deseen utilizar el espacio. El mobiliario urbano se sustituye y se adaptarán las dos rampas existentes a la normativa, con un ensanche de su espacio y la colocación de pasamanos. La intervención tiene una duración prevista de dos meses y medio, por lo que, previsiblemente, estará concluida en la última quincena del mes de septiembre.